El sistema de atención a la dependencia en nuestra comunidad, en Castilla y León, ha sido atacado sin compasión y sufre de heridas graves, lo que está suponiendo duras consecuencias en la vida de las familias y de las personas dependientes de nuestra comunidad. Con 58 millones de euros menos de financiación en los presupuestos autonómicos, no se puede ofrecer la misma calidad y los mismos servicios. 58 millones de euros menos y 5.000 personas expulsadas del sistema, del sistema quieren decir destrucción de empleo. Por cada millón de euros menos de inversión, 25 puestos de trabajo, 1.450 puestos de trabajo destruidos dentro del sector de los servicios sociales. El discurso optimista de la consejera, que nunca fue creíble, pero con estos datos cada vez lo es menos. El empeño de la consejera de Familia, Igualdad de Oportunidades, por hacernos creer y convencernos de que vivimos en una comunidad ajena a los recortes, no coincide ni con los datos ni con la realidad que viven las familias y las personas dependientes de nuestra comunidad. Primero, que la Junta haga un control del sistema de precios, para que los precios realmente sean accesibles a las ayudas que se dan. Segundo, que se establezcan unas condiciones de calidad. Está claro que los centros con los cuales alguien que le da un dinero a la Junta para que lleve a su familiar, pues tenga ya unas condiciones de calidad previa. Y, por último, que la Junta realice controles técnicos de estos centros. Gracias. 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 Gracias.